Le vamos a dar lugar ahora a Fátima Cerione, quien es la coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros de la Provincia de Córdoba y además también la referente jurisdiccional del programa VERA y la coordinadora de la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas. En esta oportunidad que suman más de 13, son 13, 14. Bueno, ahora nos va a contar. Es que están todo el tiempo creando bibliotecas nuevas y pierdo el registro. Bueno, en esta oportunidad Fátima nos va a contar sobre el impacto que tuvo focalizándonos en el 2020, pero también en la experiencia en el largo recorrido que tienen. ¿Cuál es el impacto que tiene esta red provincial en el acompañamiento de las trayectorias escolares? Sobre todo pensando en la inserción territorial que tiene esta red enorme y única en el país también, ¿no? La única red de estas dimensiones. Entonces, Fátima, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Voy a intentar compartir. Ya está, lo estás haciendo muy bien. Perfecto, Fátima. Bueno, me parece bárbaro. Bueno, yo les voy a hablar del impacto de la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas en el acompañamiento de las trayectorias educativas. Bueno, pensar en una biblioteca es pensar en una institución, centro privilegiado de información, de conocimiento, de acceso a los bienes culturales y de promoción a la lectura y a la escritura. Crear una red de bibliotecas pedagógicas es desarrollar una política pública de la lectura y la escritura, de la biblioteca escolar y del acceso a la cultura como un derecho de todos y de todas. Si este derecho queda librado solo a la iniciativa de particulares o a los intereses del mercado, se convirtiría en el privilegio de unos pocos, es decir, de los que más tienen. ¿Cuáles son los antecedentes de la conformación de la red de bibliotecas? Primero, la existencia de la Biblioteca Provincial de Maestros, que es una biblioteca centenaria, pública, cabecera del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Y también, después, la creación del Proyecto Vera, que es Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina, en el año 2002, en el ámbito de la Biblioteca Nacional de Maestros. Este proyecto representa una modificación sustancial de las políticas públicas en relación a la gestión de la información y el conocimiento dentro del sistema educativo nacional. Bueno, ¿cómo se fue conformando la red provincial de bibliotecas pedagógicas para llegar a todo el ámbito de la provincia, que son 16 ya, Guadalupe? En el año 2005, el Ministerio de Educación de Córdoba creó la red provincial de bibliotecas pedagógicas, nueve bibliotecas en el interior provincial, que dependían de diferentes niveles educativos y estaban a cargo de los inspectores. En el año 2006, el Proyecto Vera se transforma en programa Vera, y como parte de este programa, las bibliotecas pedagógicas desarrollan distintas acciones sustentadas en lineamientos ligados al rol pedagógico de las bibliotecas escolares dentro del proyecto educativo y su apertura hacia la comunidad. En el año 2008, la biblioteca provincial de maestros y la red de bibliotecas pedagógicas pasaron a depender de la recién creada Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Y por resolución ministerial número 162, para llegar a todo el ámbito de la provincia con las acciones pedagógicas y culturales, se estableció que resultaba necesario establecer líneas de acción en forma coordinada y era conveniente que las bibliotecas de dicha red provincial dependieran administrativa y pedagógicamente de dicha subsecretaría y sean coordinadas por la biblioteca cabecera, es decir, la biblioteca provincial de maestros. Es decir, ¿esto qué significa? Que las acciones que realizan las bibliotecas pedagógicas llegan a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial con una extensión a la comunidad. Cabe aclarar que estas bibliotecas de Córdoba forman parte de la red nacional de bibliotecas pedagógicas que ordina la Biblioteca Nacional de Maestros. Se crea la Biblioteca Pedagógica de Morteros por resolución en el año 2010 en forma, pero ya las bibliotecas se empiezan a formar con los municipios. El municipio de Morteros brinda el espacio y las acciones se realizan en conjunto. Se crea en el año 2014 la Biblioteca Pedagógica de Luque, por primera vez en la unión de una empresa privada, que es Aladio, que dispone una escuela de adultos y creamos esta Biblioteca Pedagógica con una extensión a toda la región. En el 2015 se crea la Biblioteca Pedagógica de Colonia Carolla en forma conjunta con el municipio local y además la Universidad Popular de Colonia Carolla. Se crea en el 2019, después de numerosas acciones, la Biblioteca Pedagógica de Ucacha en forma conjunta con el municipio y se ubica esta biblioteca en el predio del ex ferrocarril, que es toda una manzana cultural. Y también se crea en el 2019 la Biblioteca Pedagógica de los Cóndores en un acuerdo con el municipio quien ubica a la Biblioteca Pedagógica en el Centro Cultural de los Cóndores. En el año 2020 se firma un acta acuerdo entre el intendente, este año, de la ciudad de Córdoba y el ministro de Educación de la provincia y pasa a ser parte de la red provincial de bibliotecas pedagógicas. La ya existente Biblioteca Rosarito Vera Peñalosa, perteneciente a la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, antes solo abarcaba esta biblioteca para el nivel inicial y ahora es para todos los niveles educativos. Bueno, entre las acciones que realizan las bibliotecas, podemos decir que la red de bibliotecas pedagógicas realiza capacitaciones que son todas certificadas por la red federal de formación docente y están destinadas para docentes y bibliotecarios en uso de UAPE, cursos y talleres de lectura y biblioteca, capacitaciones y uso en herramientas digitales. Promociones de acciones de creación y recuperación de nuevos espacios de bibliotecas escolares, asistencias técnicas y seguimiento de los proyectos de las bibliotecas. También se realizan cursos de biblioteca y material, entre otros. ¿Por qué estas capacitaciones van para los docentes y los bibliotecarios? Porque los libros, las bibliotecas o las escuelas no despiertan ni fortalecen por sí mismos el gusto por leer, por aprender o imaginar y descubrir. Es imprescindible la acción del mediador. Ese maestro bibliotecario que con pasión y convicción tienda puentes, abra puertas hacia otros mundos, comparta su saber y su experiencia de lector. Apertura de bibliotecas escolares en contextos de encierro. En un trabajo en red entre la dirección de jóvenes y adultos y el Ministerio de Seguridad y la Biblioteca Provincial de Maestros, se crearon en el 2010 16 bibliotecas escolares en las escuelas de contextos de encierro en la provincia. Se logró la designación de docentes que están a cargo de las mismas y desde la red de bibliotecas pedagógicas, se editan cursos de biblioteca, se editan cursos de AguaPay, de promoción a la lectura y se realiza un seguimiento de los proyectos que realizan los docentes bibliotecarios, creando en algunas de las escuelas producciones de revistas y se colaboró en la edición de dos libros producidos por estudiantes privados de la libertad que fueron presentados en la Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba. Generar bibliotecas en escuelas de contextos de encierro implica crear condiciones de disponibilidad y de acceso a la lectura que permitan a los estudiantes privados de la libertad contactarse con la cultura y acercarse gradualmente hacia la recomposición del lazo con la sociedad. Bueno, trabajo en red con diferentes actores sociales. Cada una de las bibliotecas pedagógicas realiza un trabajo cooperativo con los municipios locales como organizaciones de eventos culturales, bibliomóvil, maratón de la lectura de la comunidad, ferias de libros, conferencias, debates sobre temáticas de importancia local, regional y nacional, jornadas con la presentación de agentes culturales de la zona e interacción con otras instituciones culturales locales como museos, bibliotecas populares, otros agentes ministeriales y las universidades. Con respecto a la Universidad Nacional de Córdoba en la sede de la Biblioteca Provincial de Maestros, numerosos estudiantes en la carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional realizan sus prácticas finales para recibirse de bibliotecólogos. También se ha trabajado con la mencionada Escuela de Bibliotecología en los proyectos de investigación, las bibliotecas escolares y sus acciones en el proceso de integración multicultural que fuera seleccionado por la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Este proyecto se realizó en el año 2013 y concluyó en el año 2016. En el año 2018 también se trabajó articuladamente con la Facultad de Psicología y la Escuela de Bibliotecología de la ONC y fue seleccionado un proyecto que presentamos, que es Las Bibliotecas Andan Sueltas, que era una propuesta de extensión universitaria para armar bibliotecas en la zona de Sinzacate. Eso lo hicimos con la Biblioteca Pedagógica de Colonia Caraboya. Bueno, además se realizan jornadas de bibliotecarios y congresos provinciales de bibliotecología en un trabajo en red con otras entidades como la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba y también Abra. Las acciones de la red de bibliotecas durante la pandemia. En tiempos de pandemia se trabajó con la Curaduría de Contenidos Digitales sobre las efemérides, separados por niveles desde el nivel inicial hasta el nivel superior. También se realizaron micro radiales acompañando a los alumnos y a las familias con palabras, con historias y anécdotas de autores locales de la zona, especialmente la zona de Villa Dolores. La Biblioteca Pedagógica de Ucacha organizó con el Instituto Superior de Formación Docente Clelia Castagnino de Ucacha y su anexo en Trulia la presentación de un proyecto institucional que era de estudiantes de tercer año en profesorado a nivel primario sobre cuentacuentos. Es un blog de literatura que hay alrededor de 15 obras para cada grado de primaria donde los estudiantes sugirieron actividades para cada obra. Bueno, se participó en la Feria del Libro Virtual de Bervil exponiendo un trabajo sobre la red de bibliotecas pedagógicas y se hizo la realización, la semana pasada fue esto, la realización de la Feria del Libro en Colonia Carolla con la Biblioteca Pedagógica y en forma conjunta con la Biblioteca Popular y la Municipalidad de Colonia Carolla. Este evento tuvo la novedad de realizar dos funciones de autocine y autoteatro con los protocolos sanitarios correspondientes y se realizó en horario nocturno para toda la comunidad. Además, este año se festejaron los 123 años de la Biblioteca Provincial de Maestros y conjuntamente con la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas organizamos el V Congreso Provincial de Bibliotecología en un formato virtual llegando a 1.576 asistentes de todo el país y de países de Latinoamérica. Esto lo hicimos gracias a un trabajo en red con la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba. Bueno, a modo de cierre, la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas del Ministerio de Educación de Córdoba siguiendo los ejes del Programa Nacional VERA y de la Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas de la Biblioteca Nacional de Maestros establece una política pública al realizar sus acciones teniendo en cuenta que la lectura es un medio de construcción de sentidos que agrega capital simbólico y cultural a cada persona por lo tanto se entiende que quien no tiene acceso a los libros está menos equipado para habitar la sociedad del conocimiento por eso la biblioteca, centro privilegiado de lectura eje de información y de conocimiento y de acciones culturales tiene un papel fundamental en el complejo mundo del saber Muchas gracias y feliz cumpleaños querida Biblioteca Nacional de Maestros Gracias a todo el equipo de la BNM a nuestro querido director Fernando López porque nos guía, nos acompaña y por el sentido federal porque apoyan tanto nuestras acciones O sea, todo esto se puede realizar porque también ustedes están ahí Muchas gracias Muchas gracias Fátima La verdad que es como, es muy estimulante escuchar todo lo que, bueno cada una de las, de lo que van contando lo que se va haciendo en las provincias para que todo el país pueda conocer este color federal que va tomando el sistema que puede tomar el sistema Poter llevar un sistema liftiva Para dár välQué La verdad que es la palabra modificativo la verdad se va tener la verdad y